Con la segunda parte de la conversación Le debo lo de las casas de tu Y antes que me tenga la sorpresa Voy a conversar con una persona Que ya tiene dos Entonces voy a dejar un enlace aquí en un link Para que la gente pues se meta ahí Porque bueno, no puedo contarlo ahorita Porque vamos a hablar después de esta conversación Y mandarle saludos a la persona que nos mandó un saludo Que le gusta el programa, que tú no te acuerdas Exacto, fui a ver Simón Es verdad, se nos olvidó en el espacio de Alejandro Fui a ver Simón Una obra bastante ruda, pero muy bien hecha Muy bien hecha, de verdad Es una protagonista de las historias Un actorazo Es una obra para adultos Definitivamente, porque Hay escenas bastante fuertes Pero está muy bien hecha La actuación de todos es maravillosa Y te demuestran en tantas cosas Cómo es el chavismo Cómo es esa estructura Sabes que yo le dije a Coco Mata Vamos a hablar de Juan Planchar La presentación que está ahorita en el Coro de la Ciudad Yo te había dicho Tú no la pudiste ver Porque tenemos Silvio Íbamos a grabar un programa allí Y Coco Mata Con su agencia 305 Nos había puesto adelante Yo le había dicho Yo hice Mira, Karim Y salió un viaje Improvisto No pudiste ir Pero yo te había dicho Que a mí me impactó mucho Lo que pasa es que después me acordé Tú la vistes Una semana después Me dices Sí, que era para adultos Pero Claro, tú no viviste Como yo Todos esos capítulos Del secuestro De la parte política Vista como un trabajador De Globovisión ¿Sabes? Donde estabas en la mira Entonces Yo Claro, un viernes Yo quería Yo lo que busqué Es descansar ¿Sabes? Ya Cuando yo quiero Cuando yo vi eso Me sentí en Venezuela Me sentí tan frustrado Que antes del break En la primera parte Dije Era un poquito larga Yo me quiero ir Y le dije a mi esposo Vámonos No, no Vamos a terminar Lo quiero seguir viendo ¿Sabes? Como que Está muy bien Son unos actorazos Increíbles Exacto Todo, todo, todo No, no Una cosa bien Pero claro Me afectó Y la misma Coco Me dice Tú sabes que Coco Es una mujer inteligentísima Me dice Lo que pasa es que afecta mucho Afecta mucho A mí me golpeó La vida Es distinto De Papa Cuatro Que sales como reconciliado Amando el Cuatro Te provoca mudarte Donde vivía el muchacho Este que viven ahora En Irlanda Sí, por allá Por Bolívar O sea, en el estado Bolívar Que yo viví recién casado Como tres meses Por allá abajo En Puerto Ordaz Pero me provocó Mudarme para ese pueblo O sea, no sabes Comer Cachapi Sí, sí Pero aquí no Aquí una cosa ruda Que nos recordó a eso De lo que estamos huyendo Y de lo que no quiero Que siguiera habiendo Mira Pero nada No te me vas a escapar Ya va No me vas a contar Yo quiero contar algo ¿No? A cuenta pues No, no Dale que va a ser Que yo te había dicho Que tú eras como una puta Eres como Candy Candy En la política ¿No? Porque tú eres Tan divino Tan elegante Ajá Ok, una prostituta Una mujer de la noche ¿Qué quieres que diga? Candy Candy no es ninguna mujer De la noche Sí Sí, porque Candy Candy Mira esto que encontré aquí ¿Con quién se queda? ¿Con Terry o con Anthony? Ella estaba con Terry O yo no me acuerdo Si era con Y ella buscaba a Anthony Pero yo Pero yo recuerdo Que ella Buscaba a otro Porque Anthony se iba Pero estaba enamorada De los dos La tipa quería Claro, pero cuando se iba uno Ella no iba a perder tiempo Candy Candy Es una persona Que había perdido el tiempo No, bueno Pero tú no la viste Mira Y este destino Si la buscas Pero es como Te buscan los chavistas Che Te buscan María Corina Te buscan Juan Guaidó No, no Más con los chavistas He tenido ningún tipo De concesión Mira Ok, pero con Juan Guaidó Y María Corina Sí Te buscaba uno Te buscaba otro Y le echas pichón Juan Guaidó tuvo su rol Dentro de la política En algún momento Cumple Errores pasaron Situaciones se vivieron Errores de muchos lados Y bueno Nada Eso Una desgracia Fue una desgracia Una desgracia Donde Donde se cometieron actos Incluso de Impunidad En el tema De las ayudas económicas El El concierto que se hizo No hay que perdonar Las cosas que no se pueden perdonar Y perder Una gran oportunidad Así que Eso no es Ok Tú sabes que viene la Navidad Pero me estaba riendo Antes de comenzar esto Porque tengo una vecina Si mi vecina ve esto Lo siento No nos conocemos Pero todas las noches que llego Tengo una semana llegando Me da muchas cosas Le pone más cosas a la puerta Y yo siento que en cualquier momento Se le va a caer Porque claro Si bien cada quien En su casa Hace lo que quiera Pero por ejemplo Pone Mira todo lo que tiene Es que no puedo poner una foto Porque sería Colocar su residencia Claro Tiene un grinch Un muñeco de nieve Un grinch chiquito Inflable Todo eso son inflables Y un muñeco de nieve Y un santa Toda esa gente Junta no va Es como que tú pongas Un Hanukkah Con un Jesucristo Y después pongas Un arbolito Y después te tiras Un santa Y a la Virgen María Y a la Virgen María Y entonces Que el niño Jesús Lo carga santa Tiene como una mezcla Entonces pone Colocó en el piso Porque hay un jardencito Unos arbolitos Bien bonitos Que de verdad Yo los pondría solos Que prenden Bien bonitos Todos los arbolitos Tú los entierras En el césped O en la grama Y son chiquiticos así Y se prenden Bonitos Pero después Tiene una chupeta Después puso Un arbolito en la ventana Que sale de la ventana Pero es Es una hemorragia La Virgen María Pero es una hemorragia La Virgen María Yo ni siquiera puedo decir Que es un espíritu Es una hemorragia Porque de verdad Te lo juro Ale Que yo estoy Como a dos Pon un adorno Más Y le digo Señora Mire no puedo Entrar a la casa Porque usted Me escandila Porque Además Se me olvidó Esta parte Tiene Es que Un reno Un reno Que prende todo Un reno Y tiene el trineo O sea Y en una casa Que digamos No es tan grande O sea Tú sabes Tú sabes Que ahí A mí eso me recuerda Aquí en el Doral No pasa mucho Pero hay gente Que yo En el recorrido Que hace uno Periodísticamente Tú te das cuenta Que hay gente Que tiene Casas muy bonitas Pero con muchos adornos En los balcones Entonces Te sorprende Matemática Adorno Guindadeo No sé qué cosa Igual en los carros A mí me llama Poderosamente la atención Esa gente que adorna Los carros Para mí un carro Fíjate que yo me quedé Con el carro de mi hija Un Corolla Pequeño Un Corolla del 2020 Y es un carro pequeño Aquí todo el mundo Anda con camiones Todo está bien MW No sé qué cosa Entonces Pero a veces me sorprende Que esa gente Con carros grandes O pequeños Tienen adorno Le ponen peluche Y yo Qué ridículo Qué ridículo Porque además Si el carro No es tu caso El carro es un vehículo Para transportarte ¿Sabes? De llevarte De un lugar a otro Entonces yo digo Hay gente que tiene Grandes carencias Y es una carencia Sí, pero yo digo O sea Chere Yo insisto Y respeto la idea La Navidad Claro Descubras como tú Te des la gana Tú no puedes poner Un Grinch Con un Santium Los tres juntos No van O sea Los tres juntos Ellos Eso es Cumaná Guarico Y Maracá Y Carupa Son tres cosas Si va para Carupa No es para Carupa Y una cosa impresionante Y hay otros maracuchos Debo decir que Lo veo mucho En Maracuchos Tienen un No lo estoy diciendo Al gusto Al gusto Yo lo digo Son ordinales Tienen un estilo ahí Que no sé Y hay otros La mayoría No todos Los maracuchos Son ordinarios Hay otros Hay otros Amigos maracuchos Hay otros Que vienen un poquito Más allá Entonces ellos Tienen una Es como un baño De luces dorados Y tienen otras cascadas De luces azules Entonces claro El dorado con el azul Pero no hay nadie Que les diga Familia no Familia no No hagamos esto Mira No sé El tema de las decoraciones Es un tema muy Pero además la Navidad Es sabrosa A mí Yo comenzaba hoy Con una Un familiar en Venezuela Y yo le decía Que la Navidad Para mí es magia ¿No? Es magia ¿Por qué? Porque por ejemplo Tú llegas hoy de tu trabajo Y Chana te dice Vamos a hacer una tortita Navideña Y le pones una cosa blanca Ya eso Para mí Es muy difícil Bueno tú sabes Que nosotros Estamos grabando Son las 9 No las 7 Hoy estamos grabando Temprano 7.31 de la noche O mañana es feriado Porque es el día De los veteranos Que se honra A todos los militares Que han defendido Este gran país Nuestro país Nuestra nueva casa La tuya y la mía Porque así lo sentimos Y estamos orgullosos De ellos Pero yo estoy loco De que amanezca mañana Si Dios nos da salud Porque tú sabes Que uno propone Y Dios dispone Para sacar todos los chuchulucos Viene Sebastián Sebastián Mañana Y es que lo quería poner El primero de noviembre Nicolás nos pidió Pero los arbolitos No los están vendiendo Los naturales No Es que no Mañana nos empiezan a vender A mí Yo voy a Yo Desde que vivo en este país ¿Sabes qué? Hay dos cosas fechas Que me gustan Mi cumpleaños Que ya viene en diciembre Por cierto Los cumpleaños Son muy nostalicos Porque me recuerda mucho A mi madre ¿Cuándo cumpleaños? El 10 de diciembre Pero Pero en escorpio Capricornio Sagitario Sagitario Pero es un día Que me recuerda mucho a mamá Porque mamá se apudo Como por hacerme el día feliz ¿No? Y soy su único hijo Entonces ¿Y por qué usted es 76 ese día? A mí no me gusta celebrar el cumpleaños Te confieso que te lo estoy diciendo Y se me hace como Sí Me da como una cosita Sí me da Sí me da Porque hizo todo Para hacer de ese día A pesar de las carencias O ciertas cosas De hacerme muy feliz ese día ¿No? Y celebrar que ella me había traído Ah señora Gloria Sí, sí Sí me da Sí me da Pero bueno Trato de hacerlo ¿Pero lo celebras? ¿Lo celebras como tal? Me gusta irme de viaje Ah ok Como yo Si yo prefiero irme de viaje Me pidieron merengue Y sigan bailando Y sigan bailando Despierta No, no, no Yo viajo Y entonces Me voy a otro sitio Y me gusta ver otros destinos Y otras cosas Pero bueno La Navidad Yo le decía a la prima Que está en Venezuela Le digo Mira Yo sé que el sistema Nos lleva Que tenemos que comprar Y tenemos que comprar Porque sí Es verdad El regalo Y la cosa Y la cosa Pero yo digo Mira Tú estás con tus hijas Tú montas a hacer una torta Y te pones toda en pijama Buena película La Navidad Ya eso Se hizo a la Navidad Ya eso Mira Tú mañana Tienes tu Navidad Yo A mí Desde que iba aquí Te confieso algo No me gusta ponerlo Después Me gusta ponerle El fin de semana Acción de Gracias Ah Muy tradicional Me acostumbre O sea No Nosotros Lo que pasa es que nosotros Lo que nos adelantamos Tú sabes que yo tengo Una competencia con mi jefe De la agencia de noticias Porque ella también es como yo Entonces Ya estamos de Navidad Y competimos Que lo Ya llamó Tu su arbolito artificial Lo puso blanco Con borlas rosales Quedó espectacular ¿Ella es qué? ¿Cubana? No Ella es puertorriqueña Ah ok Bueno Casada con cubanos Yo me decí En Puerto Rico La Navidad Yo creo que empieza en noviembre Y termina en marzo Bueno Ella es puertorriqueña Sí Eso Tiene que ser así Yo soy puertorriqueño Entonces El corazón Bueno Nosotros empezamos Pero Pero es porque Nosotros generalmente Tratamos de irnos de viaje Porque nosotros Y lo confieso A mí me fastidia La tradición Nosotros venimos De familia grande Mi esposo Siete hermanos Nosotros somos siete hermanos Y de casa Hay que hacer pan de jamón Hay que hacer ensalada y gallita Hay que hacer hallaca Hay que hacer Queladilla Queladilla Nada más terrible Que picó un sabollín Verga No Y la tradición Que hay que hacerlo Porque sí Porque es la tradición Entonces nosotros Yo le agarré rechazo Yo le agarré rechazo Por eso Yo creo que eso Que tú dices A mí me parece La baroja Detestó La baroja Este Sabes Como Mi papá Me ponía en la terraza Nosotros Veíamos un penjado En la Mercedes De esos edificios Viejotes Entonces una manguera Que el agua No caía Entonces la baroja Yo como cuatro horas Con dolor de espalda Cuando tenés Queladilla Entonces después Me tocaba amarrar Entonces nosotros Somos anti todo eso Entonces nos gusta Afortunadamente En los quince años Gracias a Dios Me sumo Me sumo Hasta en eso Coincido Hasta en la camisa Que nos hemos dicho En la camisa Lo que acabas de decir También Tengo un rechazo Total a eso Por la imposición De que hay que hacerlo O sea Hay que hacerlo Entonces nosotros Los treinta y uno Los veinticuatro Tratamos de irnos de viaje Y hacer Y tratar de estar Solo nosotros Entonces el veinticuatro Vamos a ser veinticinco No celebramos el veinticuatro Somos muy americanos En eso Siempre a mi esposa mía A mis hijos Nos gusta el veinticinco Que realmente El niño Jesús Nace el veinticuatro En la madrugada No es el veinticuatro Pero el venezolano Tú sabes que empieza La rumba A las siete de la mañana A las veinticuatro O el veinticuatro Y resulta que vamos ¿Qué vamos a hacer? Comemos McDonald's Vamos a cualquier lugar Que sea totalmente atípico El veintiuno Si nos gusta Con todos los preparativos El billete La ¿Cómo se llama? Las jugas Las jugas Pero No, lo verde ¿Qué se come? Para prosperidad La gota Lenteja Salimos con las maletas La granada Tenemos doce O es que eso Lo incorporamos recientemente Entonces para después La guardan en la cartera Hacemos todo Salimos Y siempre estamos En un lugar muy americano Los americanos Los gringos Así como Estos trocelocos Corremos Hacemos todo Pero no me gusta Y eso que yo soy Un tipo rutinario Pero no me gusta La obligación A ¿Sabes? Porque entonces Tú tienes que hacer una cena Te tienes que sentar Te tienes que comer Entonces la yaque ¿Qué es la Dilla? ¿Qué es la Dilla? Astronómica Multiplicada por la N potencia ¿Qué es la Dilla? ¿Qué es la Dilla? Nosotros hacemos ¿Sabes qué hacemos nosotros también? Vamos Los cinco Cuando estamos los cinco Ya que Guillermina No está con nosotros No vamos a Generalmente Cuando nos quedamos aquí Que una Y nos la digamos Como una otra Y dijimos que más no De los quince años que tenemos No Vamos al target Y hacemos un intercambio Y regalo entre los cuatro Escogemos números Y entonces Nos divertimos Pasamos como tres horas Ah pero entonces Por ejemplo Los cuatro Los cinco Van al target Entonces cada quien se dispersa Nos dispersamos Entonces escondemos la cosa Entonces me piden la llave No sé qué cosa Y llegamos al hotel Donde estamos Y hacemos un intercambio Gozamos un mundo Gozamos un mundo O sea ese plan está maravilloso Sí Sí Eso está buenísimo Sí Esto coincido contigo El tema de las allá Yo no soy alláquero Yo me puedo comer Una allá O sea yo me puedo comer Una allá Y el pan de jamón Empiezo a escarbarle Todo lo que El bollito me puedo comentar Este No soy mucho Pero creo que eso A mí Tú sabes que A mí las navidades de Venezuela Me parecían mucho más nostálgicas Que las de aquí Porque aquí Bueno Y eso también lo comentaba Con esa prima Porque aquí tú sabes que Enseguida no ha terminado Cerrada Cuando ya estamos En San Valentín En San Valentín Ya pasa la página que viene San Patria Ya pasa la página que viene Y los pichirres Y los pichirres como yo El 26 Buscando ofertas 50 o 75% De los ahorros En la vida Para aprovechar Para el año que viene Exactamente Entonces aquí No te quedas pegado Esto va muy rápido Aquí el 31 El 1 de enero Todo funciona El 25 Yo veo que se ha empezado Eso sí lo debo reconocer Que el 25 Hay un poquito más de respeto Hay ciertos supermercados Que no guardados Cerrados Hay restaurantes que no O sea hay como un respeto Un poquitín Antes no Cuando nosotros llegamos aquí No era así No Cuando llegué Yo me he dado cuenta Que eso ha cambiado Desde los últimos Cuatro años para acá Se sintió como más que sal Y me parece muy bien Me parece muy bien Por aquí Un día familiar Un día de estar en familia Como dice todo Los less over Como le dicen aquí Y Acción de Gracias Me parece la fiesta más linda De este país Que todo un país Que Dios me ampare Me favorezca Yo empiezo noviembre Para mí todo noviembre Entonces tenemos Por lo menos El Veteran Day Después viene el Thanksgiving Que son dos días libres Entonces es una fiesta Es como una Navidad prolongada ¿Sabes? Me encanta Es lindo Y además que todo un país Se paraliza Dar gracias Me parece que es muy poderoso Ese día por ejemplo Yo disfruto mucho Ver el desfile de Macy Que siempre es en la mañana Y cuando termina Termina con Santi Y digo bueno Empezó la Navidad Me encanta participar En la cena Me encanta el día siguiente Si me toca trabajar Normalmente son Son Trabajos muy puntuales Porque el tiempo Ya es como Como dices tú Se prolonga la Navidad Y la gente está de vacaciones Y quieres como Vámonos para la casa Y si Entonces montas el arbolito Ese viernes Y tienes el sábado Y tienes el domingo Me gusta muchísimo La acción de gracias Pero me gusta Sobre todo Poner la Navidad Después que pasa Después Nosotros queremos Por eso mismo Porque viajamos Generalmente El mismo 24 ¿Este año dónde vas? ¿Ah? ¿Este año cuál es el plan? No te lo puedo decir Pero es 10 horas de aquí En carro por Toby Ya no podemos viajar en avión Claro Porque el tema Del perro Hace dos años Ya es en carro Entonces a mí no me gusta Mucho manejar Pero es a 10 horas de aquí Del destino Bueno pero 10 horas Puedes hacer una parada Dormir en uno No, no, no Ya tenemos el plan Dos horas cada quien Mi esposo y yo Y así llegamos Nos vamos al mediodía Comemos con mi suegra En la mañana Y nos vamos al mediodía Y estábamos al 24 Y nos escata Nos paramos en esas En esas estaciones de gasolina Que tienen No me acuerdo ¿Ahora? ¿Ah? No, guagua No Las que son de Florida Que tienen Yo sé La bien Que tienen comida Entonces nosotros Que venden mucho Como comida ahumada Ahumada Esa misma Entonces nos paramos ahí Vamos a esa bomba Comemos algo Nos comemos una hamburguesa Yo las almendras Carameladas Que las amo El olor Me encanta Y esa es nuestra navidad Después llegamos al hotel Y hacemos cualquier cosita Y esperamos al 25 Pero bueno La verdad que yo disfruto Muchísimo ese viaje Es que mira Te voy a decir Es un trauma Tengo que trabajarlo Con un psicólogo Es el psicólogo Que tú me has recomendado Porque en Venezuela Cuando yo fui pequeño Y mi papá Estaba vivo Entonces era Había que limpiar la casa Entonces a mi papá Se le ocurría pintar Había que Las hallacas Se hacían los días antes Entonces había que Estar bañaditos Para los extremos Entonces te tenías que bañar A las 7 Tenías que estar bañado Para que entonces No podías comer Antes de las 9 Porque entonces Venían niños en su Una vaina Era como tan disciplinado Tan Tan estructurado Que yo Y que se le perdía emoción Se le perdía emoción Entonces nosotros En eso nada que ver Entonces Y aquí tratamos Por un tiempo de hacerlo Cuando llegó mi suegra Mi suegro De hacerlo Pero te voy a decir una cosa Yo 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 tiré piedras Contra todo eso Y mi esposa Es más revolucionaria que yo Lo que pasa es que Ella es más decente que yo Ella no es de gritar De ponerse eufórica No le gusta No le gusta Nosotros nunca nos gustó Ayudar en nuestra casa A hacer hallacas Ella tenía más libertad A mí me armaban un peo Me daban correa Si yo no lo hacía Entonces Para mí Y todo era obligado ¿Sabes? Y eso Eso pasa en mi caso también Yo creo que es algo Muy venezolano Yo quisiera que la gente Que se nos ve Le pase igual a alguien O no En mi caso Pasa igual Yo tengo un rechazo Y no Todavía en mi cabeza Ahora mucho menos Que tengo ya 13 años Que dejé Venezolano No veo en mi cabeza Que tú tengas que pasar Un día Partiéndote el lomo Picando un poco El cebolla No Yo pido una pizza Y soy feliz Igual el 24 Y pido cuatro cosas En cualquier lugar Y soy feliz Entonces Si la ensala de gallina No está lista Entonces no hay navidad Entonces ¿Cómo no hay No hay No hay No hay Para ser ensala de gallina Entonces No le puedes poner mostaza Pero entonces No va a quedar igual Porque no tiene El toque de mostaza Entonces A este le gusta Con manzana Pero a otro No quiere con manzana Pero entonces Tú pones la mesa Pero entonces Los platos que están Pero viene la tía Chela Y la tía Chela No está Además Yo tengo una tía Que se llama Chela Por cierto Saludos a mi prima Laura Que yo sé que ella me veía A mi tía Gladys Que ve mucho Este programa en Venezuela Nosotros A mí cuando llegué Me incorporé En la familia De mi esposa Me encantaba Porque bueno Tú sabes que Cuando tú incorporas Otra familia Igual a mí En mi caso también Cocinan diferente Hacen cosas diferentes Entonces tú dices Coño Hay algo aquí Como una variedad Yo me acuerdo Que hacían ensaladas rusas Que es diferente A la gallina Porque no tiene pollo Ensaladas con manzana Los potres Y las flotantes Este ¿Cómo se llama eso? Que Buñuelos Pues la La familia de mi esposa Es andina ¿No? Y cocinan espectacular Mi sogra Cocina espectacular La tía Chela En paz descanse La tía Gle Cocinaba espectacular Entonces eran unas Comilonas tan ricas Tan ricas Tan ricas Y lo que sí me fascinaba Era Del 25 Que a mí siempre me ha gustado Te estoy hablando De mi infancia De mi casa materna Era que tú te levantas Y quedabas Que el comidero Porque todo era obligado Era una cachifa Esclava Desde dos días antes Cocinando 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 Y ella no disfrutaba Absolutamente nada Yo creo que Daría disfrutar Y por eso es que Los 25 me gusta Porque ella tenía Todo ya servido Descansaba Entonces Comíamos dulce Hay que quitarse El sabor del dulce Ahora vamos a comer salado Entonces picaba un pernil Entonces Pues coño Qué fastidio Hay que comer ahora Un dulce Para quitarse El sabor del salado Y pasabas Y todo era Eso Eso sí me encantaba A mí ¿Sabes? Qué bonito Qué bonito Ahora no lo puedo repetir Porque nosotros Comemos en McDonald's Tú no puedes guardar Una hamburguesa en McDonald's Porque se pone Exacto Sí Y además Esa es rica Es calentica Porque lo demás No tiene sentido Bueno Qué rica esta conversación Lo de Detroit Ya se los dije Sus comentarios navideños Yo estoy de acuerdo Si Con todo O como estamos Temprano Porque además Todo esto ha sido Tan armonía Noche de paz Noche de amor Que no quiero que Se altere No quiero que se altere Entonces seamos Otro tema Que después La cosa empieza Seamos A la noche de paz Noche de amor Usted pigue sus alcaparras Si a usted le gusta Sus alcaparras Yo gusta Me gusta Me gusta Me gusta las licuas Por cierto En la familia Me gusta las licuas Es que está bien Tú sabes que nosotros Hicimos Tengo ganas de hablar Porque no estoy dormido Fíjate Adelante Adelante No cuéntamelo De las alcaparras Esto vamos a tener Que cambiar este horario No vamos a poder grabar A las 10 Vamos a grabar A las 6 y media 7 cuando llegamos Chévere Chévere Estamos frescos Cuéntamelo De las alcaparras Yo le dije a mi esposa Pues nosotros somos Los dos irreverentes Cuando nacieron Los irreverentes En el planeta tierra Fue mi esposo y yo Lo que pasa Es que ella es acuario Más decente Yo soy cáncer Muy sentimental Y yo tengo que votarlo todo En estos días Me provocaba Porque yo no soy hayaquero Porque además En mi casa Hacían 600 O 700 Hayacas Es una falta de respeto A la humanidad Eso para mí Es un crimen De la humanidad Me daba una rechera Porque entonces No, que viene fulano Del metro de cara Mi papá era publicista Tenía revistas Del metro de cara Que le dan 50 Y yo Lo que nos mamamos Nosotros para hacer Esas 50 No, fulano Entonces iban regalando Regalando, regalando Regalando Y yo decía ¿Y dónde está uno? ¿Dónde está? No, que este es Delipasmer Rodrigo no sé qué vaina 5 más Eran 50 más 20 Entonces Entonces yo me acuerdo Las que tomas raja con picante Yo en esa época No comía picante Y resulta que De esas 700 hayacas Por supuesto Quedaban 100 Terminan la vida Y mi mamá La congelaba Mi mamá tenía un problema Grave En paz de casa Mamita Te amo Aquí la tengo La que la he recordado Aquí está mi mamita Qué bonita Sí, yo esa foto La habita con tu hijo Sí Yo la tengo Pero te parecía Pero te parecía a ella Sí Bastante Sí, sí Qué increíble Sí, sí Vamos Que Dios la tenga en la gloria Siempre Mira Pero las hayacas no La queremos La que hacía con las hayacas Las congelaba Y resulta que mi mamá Debe ser que no sabía Que como la mamá De mi esposa De Chana Le ponía bastante aceite Cuando tú vas a congelar hayacas Tienes que saberla congelar Mi mamá no le ponía cantidad de aceite Esta Y aquella hayaca Cuarteada Que sabía como hielo Que vaina tan asquerosa Estamos Alejandro Pero estos son traumas Traumas Los traumas Traumas de Navidad Traumas de Navidad Yo también tuve mucho Tú sabes uno mío Que fue feo Yo no descubrí El niño Jesús Esto está buenísimo ¿Cómo descubrí Que era el niño Jesús? Si hay un niño Por favor apártelo Yo pedí una lista Como la lista de Tascón Según la identidad Laminada Entonces tú sabes Pedí mucho Y mi mamá Pobrecita desesperada Que hacía cohesores Y Tascón Bueno pero yo ese día Me puse afuera A jugar con un vecino En ese momento Estaba de moda Las pistolas de balines En un barrio en Caracas Que tú le ponías La cosita roja Y me ponía Un amigo estaba jugando eso Yo inocente Te lo juro Por mi vida Y él se ponía así Y yo también Me puse a repetir el juego Y un tipo me sacó Una pistola de verdad Eso fue el 24 de diciembre ¿Cuál era tu tío? Mira yo tenía Yo tenía Dos Once años Doce No Sí doce El chico El tipo sacó una pistola Y mi tío Paz de cáncer Mi tío Raúl Un tío que Hubo un padre para mí Mi tío salió Y él Mira mira Deja Deja a mi sobrino Y yo creo que fue un ángel Que me salvó la vida En ese momento Bueno y en muchos momentos De mi vida Pero bueno En ese momento Mi tío Raúl salió Le dijo al tipo Que 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 Soltara la pistola Y lo que estaba jugando Ya me metieron a la casa Mi mamá se entera Mi mamá salió Comprar las benditas papas De la ensalada de gallina Qué angustia Mi mamá llegó Y Se enteró Cuando se enteró Todo Le dio Me sentó Y me dijo Mira Cómo se te ocurre Estás loco Qué susto A ver si eso te pasa Y que hay una aldonada Y además Y aprovechando te digo Esto que pediste Esto es Pero ciertas cosas Y yo soy El niño de su Aquí soy yo Y yo lo que pude Fue esto Y me lo dio A las cuatro y media De la tarde Que La verdad Pero brutal O sea Eso fue Yo no sé si fue Por la pistola O la forma Ahora que la estoy pensada Chicos Ahora que la estoy pensada No estoy como Yo no sé que fue peor De verdad Y recuerdo Lo que me dio Fue un Me dio dos cosas Un poquito quizás Eso que tú te ponías Hola Y hablabas de otro lado Y para nosotros Era lo máximo Si para mí Era lo máximo O sea que no era un regalo chimbo No era un regalo chimbo Y me regaló Un juego de damachinas Que era con De madera Una tabla de madera así Y me voy a las piezas así Era como un complemento Y yo recuerdo Que yo había el tablero De damachinas así Y yo decía Bueno Pero fue Fue Nosotros Tú sabes Como Y sobre todo Yo después que empecé A estar en Radio Caracas Concluyo con esto Empecé a optar Por irme No me gustaba No me gustaba la Navidad Venezolana O sea Ese tema de Faltan cinco Para las doce Eso me genera Tristeza Falta entre peitos Y matracas Entre música Y sonrisa No me gusta Y me iba a Aruba Y la última vez Que antes de irme Una tía Nos enteramos Nosotros Nosotros Como te he contado Somos siete hermanos Carlos Carlos El único Que ha fallecido Que está en el cielo Con el poder de Dios Este en la gloria Mis dos hermanos Carlos y Antonio Los mayores Mi papá siempre Viajaba mucho Venía a Miami A Bogotá Porque ahí hacía Las impresiones En la revista No sé qué Y resulta que Mi papá Su closet Lo dejaba Bajo llave Claro Documento No sé qué cosa Pero Esa llave En las Mercedes Eran las llaves Esas grandototas De Como las películas Esas Entonces Pero eso Tenía su truco Porque como La hendidura De donde Se metía la llave Este Era tan grande Ellos le metían Un palito Y la abrían Bueno En una navidad Que yo era un chamo Recuerdo que Mis hermanos Agarraron todos los juguetes Que mi papá Había traído de Miami Jugamos con ellos Desde el 15 de diciembre 16 17 18 19 Mi papá Llegaba el 20 O el 21 de diciembre Y resulta que Ellos envolvieron Eso Volamos A mi hermano mayor Les regalaron Estaba de moda Empezando a salir Te estoy hablando De décadas atrás En los aviones Esos que volaban Con control de moto Que no era Sí, sí En principio Los drones Sabes que volaban Para uno era Wow Para mí era Todo lo que volaron Y bueno Aquellos carajos Envolvieron Yo había pedido Una pista Igualito Nosotros Como en tu casa Tú pedías Bueno yo quiero esto Y quiero esto Ah bueno Esto es lo que Esto estaba El niño de su Nada Tú no tenías Ni protestar Ni nada Era lo que los papás Te daban Siete muchachos Exactamente Entonces Y él llegó Él llegó Llega el 24 Y el 24 Cuando lo va a poner Que nos van a dormir No sé qué cosa Yo era tan conejo Era tan conejo Que yo decía No, no Esto no es verdad A mí me van a poner Una cosa Cuando me puse Se me salen lágrimas Solo de recordarlo Porque yo había pedido Como una cosa Es el carrito Que tenía en play Ya no me acuerdo La vez que te va dando Cuando yo me acosté Y mi papá salió Y lo puso Y yo lo destapé Y era lo mismo Que yo había jugado Es decir Yo me hubiera podido Suicidar esa misma noche La defrauda Y te digo Que no era un carajito Es decir Ya era Tendría 12 16 años 14 años Pero yo era muy iluso Yo era muy conejo Por eso es que yo Aunque yo siempre He tenido este carácter Porque yo siempre fui así Siempre fui así No fue ahora En la inclusión Ni en esta etapa Yo siempre fui Muy explosivo Yo me provocaba pararme Y irle a decir a mi papá Que vaina es esta Pero claro Mira Increíble Qué buenas tienes tú Bueno Amanecemos el 25 Eso sí lo tengo Un poco borrado Porque yo creo Que se armó un pedo En la casa Y resulta Que mi papá Descubre Porque yo no sé Quién le dice Y mi papá Me dice que los regalos Fueron violados Y que le habían abierto El clóset Y aquel Veo que se armó En aquella baña La franja de gas Igual La franja de gas Y eso igual Que tu mamá Ahora Aquí no hay más regalos En diciembre Y yo sé que Y te da cuenta Ven compartir Disfruta Navidad De Blue Road Por supuesto Las hubo Pero ya la magia Se había perdido ¿Sabes? No se puede perder Y cuando ya sabes Ciertas cosas Por eso Jamás A mis hijos Grandotes como están Ellos todavía te preguntan El niño Existe Y tu mamá Le responde Si usted pone su carta En el arbolito El niño Jesús viene Y le deja Nosotros jamás Le hemos revelado Que no existe Que somos nosotros Hay que conservar Y porque tengan 30 años No Hay que conservar la magia Y como lo dije En el espacio Más allá de lo material Mire Si usted tiene Su familia Su esposo Haga una comida rica O cómplela Si no quiere cocinarla Si le da nota Hágalo Una cosa va a ser Un plato Que se sienta a llacas Haga su plato navideño O abra un ponche crema Y si le gusta el ponche crema Se lo toma Ya eso es magia Y eso es alegría Y eso hay que hacerlo Porque estamos viendo tiempos Muy complicados Entonces hay que buscar Un equilibrio Y este es el momento Para hacerlo Así es Bueno Orian Creo que ahora sí Voy a terminar yo Porque estaba chévere Pero ya hablamos Si seguimos con nuestros traumas No, no, no Vamos a hacerlo No, prometo que vamos a hacerlo En la segunda parte Porque hay otro Porque estamos los de navidad Pero están los de año nuevo Porque también Ah bueno Nos quedan 7 minutos Usted va a echar a todos Y está cocinando No, no, no Pero quiero que los guardes Porque en año nuevo Yo tengo No, no No me vas a matar callando No, no No, no Quedan 6 minutos Vamos a seguir hablando Total Si vas ahorita Me van a poner a cocinar Como tu tía Con la baile Mira Este No Después venía el 31 El 31 era una fecha De verdad Entonces El estreno Y esperarnos O da falta 5 para Sí Porque es como Es como más formal Es como Más formal Sabe que El americano aquí El 31 es como Whatever Pero en Venezuela Era creo que Hasta más importante Que el 24 El 31 es más importante Que el 24 Sí El 31 te ponías Uyín Pero el 24 Era el pantalón El pantalón La balena De cracky De tracky De donde vinieron De donde vinieron Sí De la Quinta Leonor Yo monté En Sia Después fue Maxis Después fue Maxis Pero yo creo que En mi época Era Sia Ok En tu época Era Maxis Yo me quedé Maxis Yo voy de Maxis Para acá Ya se Era fabuloso La verdad Que eso era Unos tiempos De bonanza De la verdad Yo quiero La canción Esa otra vez Sí Pero Y después Entonces Cuando se acababa El 31 Y que eso Es una de las cosas Que nos pega aquí ¿No? Amanecí el 1 de enero Bueno Tú hacías tus rituales Nosotros como teníamos Esa terrazota grande Veíamos todo Estaba iniciándose Veíamos el tamanaco A un lado Veíamos el hotel El frente Que era el El paseo Pero era el Holiday Inn Cuando yo era pequeño Después Manzana No Manzana Eso que iba Por Sentimiento Bueno Todos los fuegos Artificiales Y amanecíamos El 1 de enero Entonces todos Los vecinos Iban Los tíos Iban Y después El 2 de enero Y esperar A los reyes Pero aquí no Aquí la magia Se te acaba El 24 De diciembre Acabas Por eso que Montamos la navidad Ahorita Se acaba Porque ya después Es 3 días Para año nuevo Pero ya El 1 de enero Todo funciona Nada pasó Te queda para Conservar la tradición En lo que Conversaba con mi jefa Vivian En la mañana de hoy Cazar Kirlan Cazar Que yo Me he convertido En un cazador Pero ya En los últimos Creo que después De la pandemia Se volvió ñoña El target Para mí Era enfatizar Donde estuviera En cualquier estado De Estados Unidos Donde nosotros viajamos Incluso Porque nosotros Siempre veníamos Incluso Antes de vivir aquí En cualquier estado El 26 Yo iba A cualquier tienda A buscar descuentos Al target Que era en la tienda 50% Iba en el 26 De la noche Ya los tolos De navidad 75% Y yo he comprado Todo eso Ahora me queda Kirlan Que es la que Más dura Hongwood Entonces yo voy Cazando para comprar Cositas para el próximo Diciembre Pero bueno Queda disfrutar Porque bueno Si bien se acaba el 24 Apenas estamos Comenzando en noviembre Así que esto está arrancando Hay que disfrutarlo Día a día Te puedes pedir Ya estás hablando Cualquier cosa No Escucha No escuchas Toda otra cosa Que estoy diciendo Que si bien la magia Como dices tú Que se acaba el 25 Porque ya que no Ya se va Pero apenas hoy Que estamos El 9 de noviembre Está comenzando O sea todavía Nos queda acción de gracia Nos queda Los compartir Los trabajos Que si una comida Por aquí Que si le hicieron Un desayuno Por allá Entonces vamos a disfrutarlo Y ojalá sea Lo más duradero posible Para asumir Lo que vendrá El año que viene Que estoy seguro Y empezamos a grabar A las 6 y media A las 6 y media Bueno Te voy a decir algo Pero tú Tú estuviste adentro Sí, sí Adentro Tú lo viste Lo vi como más flaco Sí, está como más flaco Sí Está como más flaco No, pero te voy a decir una cosa Y terminamos con política Te voy Es un fenómeno Es el Taylor Swift Es un personaje Sí, de la política Totalmente Increíble Como lo En aquel lado Porque yo A los que no vieron La primera parte Que lo conversamos A mí me tocó La cobertura En las afueras Después del debate Del resto de los 5 candidatos Que pudieron llegar A este debate El penúltimo La gente Con una pasión Con Trump Es decir Por eso te decía Que alguien me llegó A comentar En algún momento Aquí se está escogiendo Al candidato Para la vicepresidencia Indudablemente Porque todo el mundo Ya sabe Eso está Eso es una Y bueno Y yo no quiero Desperse en que la gente También comparte Sus tramas Porque este ha sido Muy divertido Con los tramas De Navidad Comparta lo suyo Allí para yo leerlos Y de verdad Mi último trama Que nos quedan dos minutos Mi último trama El olor Cuando hierven Las hallacas Ese olor Que se penetre En la ropa En la casa Ese olor A hoja de hallaca Hervida A mí me parece Que más traumático Es el onoto Porque el onoto Es invasivo El onoto Todo se queda Lleno de onoto Tú te estás Y todavía Tienes onoto pegado Ah no Eso no es mi trama Tú sabes Que nosotros hicimos No te conté Empecé a hacerlo Y se me fue Pero como nos quedó Un minuto cuarenta y nueve Vale Te iba a echar Un día de estos Vamos a hacer nosotros Una hallacas Así tipo almuerzo Hicimos veinte Nos quedaron Favos Es la segunda vez Que en quince años Que estamos aquí Que la hacemos Veinte Como tipo almuerzo Como hacemos Veinte son veinte Pero seiscientos La masa Aunque ella No me dejó mucho Participar en esta oportunidad Nos quedó excelente Excelente Puro cochino Una vaina Y como lo hicimos nosotros Porque tú sabes Que la hallacas La gente le mete mano Y le pone La adilla Que la adilla Me gustan los sabores De chana Entonces nos quedó Buenísima Buenísima Trata de hervirla Cuando yo no esté aquí Claro Los andinos A diferencia De los orientales Los orientales El guiso Lo hacen caliente No sé cómo lo hacía tu mamá Caliente En Caracas también Los andinos no Mi esposo lo hace Todo crudo Lo pone en vino Lo deja macerando Lo pone crudo Y lo envolvemos crudo Y la hallaca se hierve Como dos horas Entonces queda como más gustosa Es una cosa diferente Ahora sí se acabó el tiempo Que tengan todos Feliz día Y bueno Comenten sus trámenes Tenemos programas Piquenos en dos Y tienen programas No sé cómo lo hacía No sé cómo lo hacía No sé cómo lo hacía No sé cómo lo hacía